la estación, la pobre estación disparando solo un misil antes de sucumbir ante el gran can shit estas son muchas naves muchas naves del enemigo a ver yo creo que perdimos si perdimos buenas buenas amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con una serie de Estelaris Federaciones estamos jugando como Skynet 2.7.1 en la máxima dificultad disponible por el juego que es Gran Almirante sin progresión de dificultad con una crisis de final de partida de nivel 25 y por supuesto en modo de hierro entonces en este punto de la partida en el año 23-34 realmente no nos queda mucho más que hacer que esperar tenemos que construir una flota lo suficientemente fuerte para derrotar a los imperios caídos antes de que despierten para que no supongan nunca una amenaza lo cual no debería tardarme mucho si no estoy mal los imperios caídos pueden despertar en el 23-75 como mínimo entonces tenemos todavía tiempo para construir otro par de flotas y poderlos destruir yo creo que sí que sí que sí va a ser posible también tengo que eliminar a los merodeadores simplemente para quitarles un poco de territorio y quería conquistar a los Mansura para poder tener este sistema de acá donde tenemos el planeta Misar y tenemos una nave cisterna misteriosa que me da mucha curiosidad ver qué tipo de evento puede ser este entonces nada vamos a empezar a jugar no tenemos mucho que comentar salvo que hice un poco de gestión en el imperio antes de empezar el capítulo y este va a ser un capítulo más bien sin nada especial una guerra por acá donde los Mansura de pronto intentamos conquistar a los merodeadores seguir construyendo nuestros planetas y seguir preparándonos para la crisis de final de partida no siendo más introducción empecemos no tenemos solicitudes para el capítulo de hoy entonces estamos bien y afortunadamente los Mansura no tienen ningún tipo de aliados ni nada lo cual significa que le vamos a aclarar la guerra de inmediato antes que se les ocurra cualquier otro tipo de gracia dicen que tienen poder equivalente a nosotros pero tienen dos flotas de 13 tres flotas de 13 creo que podemos lidiar con ellos solo con estas dos flotas de acá todo depende de que tan juntas vayan los otros están muy enfocados en escudos no tienen tan buenas defensas no tienen tantas armas de largo alcance o sea que si jugamos con la distancia podríamos ganar fácilmente así que sí tenemos una pinta de mi flota la verdad en este momento tiene buena pinta vamos a ir a reforzar igual y empecemos entonces salta tú también la puedes saltar ¿por qué? deberías poder saltar tú sí puedes saltar ok no quiero perder esta nave científica por favor vamos a tomar este sistema a ver qué hacen los Mansura 42 años y 3 días un barrio en el a fondo del campo de estrellas que rodea Mizar B ha propiciado un descubrimiento de una cápsula hermética que contiene un reloj atómico capaz de medir el tiempo con una precisión sin igual tiene una frecuencia de incertidumbre tan baja que pasarán otros 879 millones de años antes de que se sincronice un solo segundo e incorpora una cuenta hacia atrás de 42 años y 3 días la cápsula no contiene más que pistas sobre qué significa esta fecha o quiénes son los dueños pero parece que hay alguien ahí fuera que ha perdido la noción del tiempo vamos a investigarlo no la perdáis de vista ah claro es que no podemos saltar porque estamos investigando estas anomalías se me había olvidado tenemos la nube de rayos muy bien vamos a seguir fomentando los escudos el punto es que como no sé muy bien contra quién me enfrento si voy a necesitar armas cinéticas o armas de láser no sé si subirlo todo balanceado estos tres o enfocarme solo en los escudos por ahora con los escudos no hay pierde vamos con el daño de armas más bien y algo que sí puedo hacer ahora aunque no tengamos influencia es empezar a hacer edictos entonces daño por armas de energía por favor sensores por favor blindaje armas por las cinéticas también la queremos vamos a ahorrar un poquito y comprar esas motas y escudos velocidad y uh terraformación claro ahora que estamos terraformando todos los planetas en en mundos ¿cómo se llaman? en mundos máquina también nos sirve un montón ¿en qué más estábamos? terraformando planetas estábamos estoy bien de recursos extraños excepto con cristales claro porque tenemos que actualizar estos edificios de plantas de montaje de máquinas estamos bien de extensión del imperio estamos bien de bases estelares muy bien de población de hecho demasiado bien de población baja estabilidad ¿en dónde? deberías como polarizar esto desde hace rato ¿no? eso algo como así muy bien ahora sí sigamos batallando claro ya tenemos 41 y 32 muy bien esto mejora mejora considerablemente ostensiblemente es que se dice sí ostensiblemente tener los los recursos extraños que no tenerlos hemos saltado muchísimo de poder de flota bueno y el enemigo ¿qué es lo que está haciendo? eso es lo que me parece interesante se está desplazando hacia abajo vale si quieres pelear abajo no me interesa dividámonos a ver si eso los atrae un poco y mantemos a ustedes señores a pelear esto debería ser Unit Q1 debería ser T800 el Terminator y vete para acá a seguir a cualquiera de ustedes muy bien ahora ¿quién me está pegando? no aquí le estamos pegando a alguien nosotros pues muy bien actualízate esto degrada esto y echemosle ojo a estas flotas de acá arriba si empiezan a tomar todos estos sistemas la verdad es que no me preocupan lo más mínimo eso después simplemente lo recuperaremos lo que me importa es pegarles y hacerles la mayor cantidad de daño en este momento dame 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 rendimiento de estaciones mineras esto contribuye un poquito vamos con los titanes mejor y nexos proporciona más uno de alojamiento eso está bien también ahora ¿qué nos hace falta? maravillas galácticas ya casi vamos a terminar un ¿cómo se llama? un nexo de ciencia para poder sacar maravillas galácticas nos hace falta aprendizaje trascendente y defensor de la galaxia ¿no? o sea que son dos puntos más o sea que queda uno libre podríamos hacer un coloso podríamos hacer un coloso o podríamos hacer aspirante galáctico para hacerle más daño a los imperios caídos y acabarlos más rápido o costes de edictos ah mentira es que ahorita que estamos con el tema de los edictos poder tener tres edictos activados simultáneamente no es cualquier cosa a ver podríamos tener subsidios de investigación sí subsidios de capacidad vitales mejora base estelar me experiencia inicial de las naves velocidad de construcción y peso diplomático pero aumenta el mantenimiento no esto no es bueno para nada al menos que simplemente uno lo active y después desactive entonces no creo que necesitemos los edictos por ahora voy a guardarlo voy a guardarlo para maravillas galácticas y después voy viendo si cogemos vigor ejecutivo o si nos vamos con proyecto coloso porque por ahí alguien me pidió que tuviéramos un coloso y destruyéramos planetas creo que fue diam cardona no estoy muy seguro bien hay unas ballenas espaciales a ver matémoslas chaolin esta gente se sigue desplazando por donde se le da la gana entonces pues simplemente vamos nosotros y después te puedes venir acá y construir este puesto porque ahora tenemos la conexión directa en el sistema niets y degrademos esta porquería tú vete para donde quieras la verdad no me voy a molestar ya podemos degradar todavía no ya casi ahora sí vamos para acá y este ya casi lo podemos degradar sí muy bien ya van a llegar a Rixim a molestar esto es obvio a ver si les podemos hacer un poquito de daño por lo menos quitarle los escudos y ah claro investigamos estas anomalías también tenemos la máquina del infinito podríamos destruirla y ver qué pasa pero bueno a ver pensemos pensemos como Skynet la máquina del infinito no es un imperio orgánico podríamos interactuar con ella lo que significa que podríamos hacer el evento que nos da más velocidad de investigación sí no yo creo que no me voy a arriesgar vamos a vamos a ir por la investigación y vamos a intentar defender el sistema Howard no creo que lo logremos pero bueno el Empire of Kovaria se somete al Gran Khan opa opa ese Gran Khan estaba mucho más fuerte de lo que pensábamos logró someter también a los Kovaria ok bueno no me molesta significa que el Empire of Gavaz se ha separado porque ah no mentiras siguen juntos siguen juntos en la federación con los Palmeneks y con lo que queda de la Trieklyc que a propósito de eso queremos destruir a la Trieklyc lo más pronto posible tienen un planeta con 166 de población 116 de población esto es muchísimo vale entonces acabamos con los Mansura declaramos guerra a los bueno a esta federación nos quedamos con este espacio este espacio este espacio de pronto dejamos vivos a los Gavaz con eso puedo destruir al horror dimensional quedarme con la máquina del infinito muy bien si parece que vamos a exterminar toda la galaxia antes de que llegue la crisis lo cual no está mal no está mal pero pues ok ya tenemos esto tenemos más ameonas vamos por aquí vamos por acá y vamos por acá y ahora ustedes siguen en su camino de la autodestrucción porque por alguna razón prefieren morir antes que defender sus tierras es absurdo ¿ya te vas a devolver? no, no te vas a devolver vale ¿yo alcanzo a llegar? no creo que alcance a llegar la verdad pero bueno si no alcanzo a llegar entonces me voy a acabar defendiendo el sistema Egozim y mientras sigamos nosotros también hacia Gargantua esto tiene demasiada buena pinta señores mundo Gaia de tamaño 14 uy hablando de mundos Gaia ¿esto no los he poblado? sí muy bien ¿tenemos mundos sin poblar por acá? no no esto ya todos lo mandamos a poblar perfecto entonces estamos avanzando en esta megastructura 1370 días ok queremos hacer el megastillero también yo creo que ya es hora de hacerlo entonces ¿dónde hacemos el megastillero? queremos un sitio que tenga accesos que tenga puertas o que esté cerca de la capital podemos hacerlo aquí en Wallius o en C17 C17 es un planeta relativamente bien protegido una vez tomemos vamos a los Corinth Watchers no sé no sé no me convence no vamos a hacer entonces en Wallius el astillero vale tenemos que eliminar esto y ahora sí podríamos hacer el astillero ¿no? ah no tengo la influencia obviamente mierda se me olvidaba el tema de la influencia claro como no recogemos muy rápido pero podríamos tener voluntad de poder entonces puntos de casco de titán ok bueno esto va saliendo esto va saliendo punto de casco destructor vale entonces necesitamos el edicto de voluntad de poder que nos da más 5 de influencia mensual para empezar a producir más 10 y para este edicto necesitamos 18.000 de unidad o sea que no falta mucho la verdad grupo de comando 1 maravillas de la medicina los tripulantes han identificado la nave cisterna abandonada en la órbita de Mizar 2 como una nave de investigación médica avanzada su diseño sugiere que fue construida por los mismos orgánicos que crearon el desestabilizador de acujeros de gusano del sistema y que al igual que la estación lleva tiempo abandonada aunque la mayor parte de los sistemas de la nave han sufrido una degradación irreversible la unidad 0-110-1011 ha rescatado varias bases de datos de valor sociológico importante los estamos transfiriendo a nuestro superordenador para realizar un análisis completo pues la verdad pensé que iba a ser algo más interesante no fue nada del otro mundo la verdad pensé que era un yacimiento o alguna cosa construcción completa mansura con los gafas vale no importa ventajas de ascenso si lo sé y ahora otra vez estamos en déficit de créditos por las flotas obviamente pero no deberíamos haber caído tanto no deberíamos estar en este déficit tan horrible la ecuación del infinito cuando New Ship se acerca al agujero negro cargando descubren que no están solos algo recorre a toda la velocidad el límite del horizonte de sucesos reflejando la luz de las estrellas que se ven engullidas por el oscuro agujero abierto es una construcción gigantesca con la forma de una esfera perfecta no recibimos señal alguna de ella ni nada de lo que enviamos hace que responda simplemente se encuentra al borde del abismo esperando pues bien tenemos que investigar a la máquina del infinito so vete para acá ah no podemos hacerlo si deberíamos poder bueno si no la destruimos porque no me está activando ningún evento quédate acá espera acá vamos a avanzar con el reloj lo más rápido que podamos a ver si algún día completamos esto no hemos avanzado mucho en años ok ya se están devolviendo vale parece que tenemos que luchar en el sistema SAO y acá que fue así estoy yo peleando vale so torpedos 3 me gusta mucho vamos con los torpedos vamos con el límite de mando de flota y vamos con la velocidad de armas para que queden todas en 60k de coste 11 meses estamos mejorando poco a poco y este déficit de energía ya esto si no sé como lo vamos a sortear porque porque ya no tenemos más trucos bajo la manga tenemos el protocolo antiderroche tenemos la especie mejorada oh shit esto va a ser una locura el mantenimiento de robots o sea que bueno vamos a ver será a punta de procesadores de alimentos aunque claro hemos ido eliminando algunas secciones de alimentos por la terraformación de planetas máquinas eso es un problemita que se están devolviendo otra vez vale entonces si ustedes se devuelven vamos a tomarles todo el espacio vete para acá 554 esto debería ser suficiente ¿no? sí o sea que podemos tomar el sistema ¿este es el mundo capital? pareciera tienen tres mundos nada más ¡ah! vaya o sea que es este mundo Gigatorium ¿por qué tienen tan poquitos? revolución sincrética esto es raro ¿dónde más tienen mundos? ¿acá? no esto es un agujero negro aquí no es que no hay mundos poblados por acá acá hay otros dos sí acá están los dos ah no hay uno ¿y este? pues no le veo más mundos que esos ¿este? tampoco en fin whatever ¿ya te vas a devolver? sí te estás devolviendo otra vez perfecto siguen lo tuyo ah acá está canadrius este es el tercero bueno nada vamos a canadrius entonces ¿y entonces cuál sería la capital de ellos? yo creo que es el sistema parxas ok te estás devolviendo así que empieza a seguir a tu compañero hacia batrac menos 278 no 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 esto es una locura ya necesito la esfera de Eason pero para ayer para ayer me falta apenas estamos haciendo la primera fase o sea me faltan dos fases adicionales antes de poder coger maravillas galácticas y después son cuatro fases de esfera de Eason vamos a estar en déficit un montón de tiempo quedate esperándolos ellos vendrán y torpedos nivel 3 bien ahora conocimiento de portales le sacamos esto de una vez no vamos con rendimiento de estación minera para aliviar un poquito los créditos energéticos y vendamos uff ya lo que tenemos no vale nada ok podemos vender aleaciones esto nos da un poco de tiempo y me están insultando obviamente porque soy genocida debe ser por eso otra vez se están moviendo bueno nada vamos a intentar atraerlos un poco más 33 y 40 no de eso sabes que vamos a ir a pelear y aquí que carajos pasó hasta era el mundo de las amigas que no teníamos todavía y lo tomaron los bebaki ¿por qué los bebaki? ¿los bebakis tienen acceso a mi territorio? porque tenemos tregua ya claro y entonces tomaron mi territorio un territorio bastante decente de hecho 20 energías un montón de recursos extraños nosotros queríamos este sistema que hijo de madres bueno otro motivo de guerra no hace más que darme excusas para declararle la guerra pero bien necesitamos hacer las megaforjas de la acción en ese rato teníamos que tener esta tecnología 40k ¿estás viajando? ¿no estás viajando todavía? ustedes están en un bucle interminable vale ahora vamos por dominación o por expansión acá tenemos un edicto interesante que es drones a toda máquina que creo que es diferente al rendimiento de drones sirvientes este debe ser el efecto pasivo y por el lado de expansión tenemos disminución de costes de mantenimiento de bases estelares en 20% no creo que eso me dé mucho mucha energía velocidad de montaje de población más 10% nunca está mal extensión por distritos niveles de gobernantes bueno el nivel de gobernante puede ser interesante en este momento tenemos un gobernante nivel 6 que nos da duración y unidad mensual o sea que dos niveles más es más unidad megaforjas de aleación dale dame uy producción de metalúrgicos más 10% upa upa sí 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 dámese más 10% de producción y vámonos con dominación a ver si este edicto vale la pena entonces vale la pena coger la ventaja de edictos o no no sé tal vez bueno encarguémonos de estas naves de acá que están en ese loop interminable y vamos a dejar la batalla completa muy bien aquí ya vimos que esto es una masacre de torpedos hemos acabado las naves grandes la mayoría y ahí se está viendo la tercera flota vale y la tercera flota de ellos ya ha perdido los acorazados están hundiéndose holy shit algo pasó hemos construido un portal vale ah le quedan un poquito de acorazados todavía ah no ya murieron todos muy bien victoria rotunda so que tal todo nos costó ocho corbetas tres destructores doce corbetas en total y les masacramos todos los acorazados todos los cruceros todas las corbetas la mayoría de los destructores de esta armada solo dos acorazados acá cuatro cruceros diez corbetas ocho destructores por acá y más que les matamos todas las flotas esto fue muy bello muy bien peleado señores muy bien peleado mister relastark y mister sequich han sido ustedes grandes comandantes de flotas molto bien y tenemos el sistema parsax además eso significa que desmontemos esta porquería cuánta población tenemos para usar nada o sea que eliminemos todo chao chao tú también tú también no chavlin y chavlin vale eliminamos esto también eliminamos esto también y dejemos solo tres uno con una planta de montaje de robots y prioriza siempre los drones de mantenimiento bien ahora no me quiero gastar mi poca energía que me queda en traspasar drones entonces me voy a aguantar la desviación así eso causa un poco de devastaciones y lo que sea no importa eventualmente van a desaparecer entonces en este momento no me interesa muy bien y tienen tecnología que podemos usar probablemente vamos a investigar estos proyectos podríamos usar alguna reliquia vale la pena no porque ya ganamos la guerra entonces no haremos esto por ahora queremos tener la planta de montaje de cristales sintéticos sí cristales sintéticos yo creo que lo necesitamos prontamente ya aumentamos la velocidad so vete tú para arriba y dejamos que tú te encargas de todos estos sistemas de acá muy bien ahora vete para acá eso es para acá y eso es para acá planta de cristales completada dame alojamientos por cada estrituro en pano sí emplazamiento de monte portal listo vamos con eso otra vez menos 180 vale fantástico fantástico 50 y maleantes en gotirium obviamente aquí es donde tenemos el servicio umbilical cierto sí ahora queremos tener nuestros titanes y nuestros colosos entonces vamos avanzando a esta ciudadela porque si no no podemos sacarlos y dame 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 puntos de casco de acorazados claro que sí más 800 importantísimo muy bien matemos esta base y se activó el evento de la máquina del infinito perfecto matemos esto aquí matemos este de acá este lo podemos dejar sí pero le vamos a desmantelar a los astilleros y te vamos a dejar solo puros fondeaderos muy bien oficina nada logística y tú si los recursos y tú muelle agricultura muelle agricultura la calculadora constante hemos detectado una señal su origen es la titánica esfera metálica que encontramos antes si bien los intentos previos de contactar habían fracasado ahora envía un pulso rítmico de ondas de radio hacia el agujero negro que orbita lo que pretende no resulta incomprensible pero esta señal podría ser la oportunidad que esperábamos para investigarla fascinante vamos entonces vete para acá y después investigas este proyecto aquí ah y acá está el gran can oh mierda podemos derrotar al gran can si ahora como se llama el gran can stalk of blue vale este es el gran can más 30% de cadencia de fuego una flota de 27k ahora podemos vencerlo pero no con todas las flotas juntas así que no me voy a arriesgar velocidad de armas de energía vamos otra vez con los escudos y tú entonces detente parqueate por acá como quien no quiere la cosa y vamos a esperar nos vamos a quedar con este de aquí que tiene bastante este más se está desplazando hacia donde estoy yo obviamente persigue al más fuerte de la partida ¿cierto? no todavía no se está moviendo vale esto no está bien ahora si lo matamos disolvemos el gran can de una vez podríamos arriesgarnos e intentar destruir sus flotas igual como el gran can comanda normalmente uno de los acorazados y nosotros tenemos puras armas largas es muy probable que lo destruyamos antes de que nos maten pero podríamos perder dos flotas ahora tendríamos el perforador de realidad Bulltown todavía podríamos usarlo ¿cómo hacer esto en una colonia recién fundada si ya tiene un montón de edificios? señor esto no es lógico ¿de verdad? ¿esto es una colonia recién fundada con dos distritos? ok gracias ¿será por este evento? no sé pero bueno te lo acepto a ver veamos como estamos de de gestión del imperio no hay nada en rojo o sea que vamos bien y no hemos avanzado nada de años entonces tenemos que avanzar vamos reuniéndonos para tomar decisiones a ver ¿qué hace el gran can me gustaría que se separaran un poquito 40 y 30 son 70k ellos tienen 25 25 50 más 25 75 más 40 111 no tiene mucho más tiene muchísimo más tiene como 140 si no puedo enfrentarlo con estas dos flotas lastimosamente ahora ¿cómo son sus armas? tiene muy buenas armas eso sí es cierto ni muy buen blindaje colonia recién fundada mundo sagrado no la que podemos hacer distritos de minerales lo cual no me parece problemático hagamos créditos energéticos priorizamos los servicios y ya y te mando de flota más 10 dame más mando de flota también queremos todos los mandos de flota posible para hacer unas unas buenas flotas bien gorditas acá estaban las de Mansura esto pero si esto lo acabo de hacer ¿no? ah no esto no lo hemos hecho bien prioricemos servicios dame 2 dame 1 y listo acá puntos de casco acorrazado velocidad de construcción del planeta más 25% nada mal hagámosle ¿tú todavía no has investigado esto? ah te lo investigaste todo ¿y qué te dieron? 660 puntos de física 620 puntos de ingeniería 10% de misiles antimateria para esa gracia no me des nada agredemos que va a ser el gran Khan está ahí parqueado va ahora 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 dame 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 destructor puntos de casco bien entonces vamos acá a Darius y quedémonos con este planeta y ya esto lo sabe esa gente agredemos me quedo con este sistema de acá que tiene puros fondeaderos perfectamente construido como me gusta y listo a ver si me parqueo acá con la tercera flota tal vez podamos matar al gran Khan eso puede ser un buen experimento entonces casco destructor dame los mega cañones no vamos con todos los puntos de casco extra los Mansura y los Bebaki tienen un pacto de no agresión nada raro y en este proyecto estamos avanzando rápidamente vale esto va a estar buenísimo hey tú ya estás avanzando muy bien batería de cañones dame el rango y dame 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 la cadencia cruceros bien refinería de gache exótico gache exótico es lo que más tengo o sea que no en ningún momento cercano lo voy a usar vamos a intentar abrir el portal L no dame el rendimiento de estaciones mineras bueno vamos a intentar destruirlo entonces la cuarta flota ¿dónde está? debe ser tú ¿no? pero tú no tienes nada o sea que te reforzamos deberíamos reforzarlo set 176 días necesitamos 15k bien so dame portal no porque si uso esa influencia en el astillero no puedo usar el perforador de realidad Bulltown esperemos puntos de casco de cruceros dámelo me sirve y dame 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 el daño de armas de energía sí vamos a intentar derrotar al Gran Khan yo creo que podríamos es el final de los Mansura perfecto han desaparecido esos sucios senos y no tengo nada de población acá vale así que hey mundo reliquia muy bien ¿será que podemos restaurarlo? no no se puede restaurar chacos me hubiera encantado tener una ecumenópolis tienen que hacer esto despacito despacito porque el juego se crashía cuando lo eliminan muy rápido los edificios con los distritos parece que no importa pero con aquí quedémoslo así bien prioricemos los servicios primero y vamos matando a las poblaciones a los 79 población que tienen y así le vamos bajando la desviación de forma natural bueno además de esto desviación reducida en 10% en todos los planetas no está mal muy apropiado opa se viene un señor y los otros los otros no se vienen así que podemos aprovechar para snipearlo ay se viene para gargantua mierda corre se viene para acá vale ok 98% creo que alcanzamos a llegar matarlo y que mi científico sigue investigando la calculadora constante hemos penetrado el órbito el órbito metálico nuestro equipo de piratas informáticos ha usado su misión de radio como portal a una de las CPU auxiliares de la esfera estamos revisando algunos datos y sabemos que ha estado analizando el acujero negro de garganto durante mucho tiempo es antigua muy antigua esta calculadora constante ahora está al alcance de nuestro entendimiento tal vez consigamos determinar qué hace aquí y quién la construyó quién sabe las maravillas que tendrá dentro pues debemos absorber todo el conocimiento posible de este ente así que hagamos el proyecto investigámosla ¿qué estás haciendo compañero? por favor elimínalo ¿ustedes no se están desplazando todavía? no perfecto ¡pum! muy bien lo destruimos antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando y creo que no nos hizo nada de daño a ver nos hizo daño sí nos hizo daño ocho corbetas diez corbetas perdidas bien bueno vámonos retirada a esta gente no le importa que le maten a los hermanos muy bien no me hace feliz ventaja ascenso disponible casco de cruceros este velocidad extensión por distritos menos 10% no está mal pues mucho mejor que la refinería de gas exótico si llegamos a esto y queremos reforzar a ver ¿cuánto nos cuesta reforzar? 9K y este 11K va reforzamos primero este de acá y así guardamos los 15K del nexo de ciencia el centro del nexo de ciencia está listo equipado con un modernísimo reactor de singularidad nuestros ingenieros se preparan para añadir el siguiente y más desafiante segmento de las instalaciones las cuatro alas de investigación todas estas estarán equipadas con tecnología pionera capaz de soportar las altas temperaturas a la presión de intensas ondadas y patógenos alienígenas también proporcionan alojamiento para nuestros muchos científicos ¿este es el último estadio? parece que sí ¿cierto? las alas no mentiras queda otro más después de este quien sabe lo bueno es que tú no te estás moviendo así que matemos a esta nave de construcción mientras ustedes no se muevan todo está bien ¿y acá qué? mucha agricultura si lo de recursos justo lo podemos modificar en fondeaderos sí señores mejorar no molla agricultura y después y después le ponemos vamos a eliminar esto para acordarme que tengo que cambiarlo por la oficina logística chao no vamos a construir no vamos a construir no vamos a construir ahí nada opa vine a defender corramos ok ok está llegando la tercera flota con la tercera flota podemos resistir ahora no quiero perder ese científico entonces cancela el proyecto muévete de acá aléjate porque el garganto es muy chiquita y a mí me huele que esta gente va a ir a garganto primero no van a ir a atacarme a mí muy bien entonces maximizamos la distancia usemos el ¿cómo se llama? me falta un edicto si me falta el edicto de daño por armas cinéticas vale el de explosivas no mmm ah podemos usar medidas desesperadas ah no pero no tenemos unidad changos vale pero tenemos la reliquia perforador de la real bull town esta vez nos dio más 40% de daño de armas de naves liberad vuestra mente muy bien podemos hablar de aplicaciones militares y aumentar el daño en escudos o el daño en blindajes es exactamente igual no importa hagamos cualquiera los dos ingeniería inversa oye hubiéramos podido hacer el secreto de los bull town hace rato no me acuerdo que era lo que daban bueno ahorremos 8 artefactos menores y nos damos cuenta artefactos menores no me interesa la ingeniería inversa y acá dame el mega cañón suena bien esta gente me viene a atacar ¿cierto? estoy seguro que sí en un ritmo lento el gran can el gran can viene uy fue madre yo creo que puedo esto va a estar buenísimo hace mucho no he derrotado al gran can desde que saqué el logro de derrotar al gran can no lo he derrotado desde entonces eso fue hace como 3 años o 2 la capacidad naval no sabía que era tan lento en su avanzar joda tengo miedo lo que pasa es que estamos en un muy buen sistema para pelear porque podemos maximizar nuestro nuestro rango ahora si llegan a tomar la base eso puede ser problemático porque reducen los bonus que tenemos de lucha en territorio natal pero no creo que alcancen a tomarla de hecho de hecho estamos bien aquí de rango hagámonos acá ya están saltando esto va a estar bueno ok disminuemos la velocidad acá estamos preparados para enfrentar al gran can esta batalla será muy jodida muy jodida opa no 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 señores todos en modo agresivo todos peleen juntos no peleen separados ok 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 no estamos tan separados todos están peleando en este momento y esto tiene muy mala pinta creo que va a perder de hecho quiero ponerlo un poquito más lento ahora sí la estación la pobre estación disparando solo un misil antes de sucumbir ante el gran can shit estas son muchas naves muchas naves del enemigo a ver yo creo que perdimos sí perdimos sin lugar a dudas perdimos ah un riesgo muy alto un riesgo demasiado alto tienen todos los galeones vivos mierda pensé no sé por qué me confié tanto pensé que logramos destruirlos con mucha facilidad no fue un fracaso rotundo y ni siquiera matamos al can no es nada lo que no podemos recuperarnos la verdad nos va a costar pero que es la vida sin un poco de riesgos pero sí fue arriesgadito fue muy arriesgadito ahora sí dónde vas a avanzar esa es la gran pregunta ¿te vienes para acá? ¿se hace alubia? sí había esperado que se fragmentaran no sé por qué pensé que lo iba a derrotar fácilmente que es la vida sin un poco de riesgos pero esto acaba de retrocedernos bastante en nuestra capacidad de derrotar el imperio caído pues sí tenemos 35 años para reconstruir la flota que no está mal con la producción de aleaciones que tenemos en este momento no está mal pero pues puedo ser mejor ahora lo bueno es que podemos empezar de cero y tener mejor de diseños esto sí es cierto podríamos colocar ya por fin nuestros torpedos y tener unas corbetas mucho más competentes y darle disruptores de fase me gustan más los cañones automáticos ¿sabes? sí vamos con los cañones automáticos ah mentiras tenemos que actualizar lo menos 1 y 1 y 1 post quemadores por 2 y vamos por la evasión por supuesto ah pero no podemos subir la evasión más de 90 ¿no? o sea que el rastreo creo que sería lo más indicado para los misiles obvio motor de salto y potencia así que blindaje eso entonces ustedes están ahí formando una flota de gente ridícula va ay jesus christ perder perder es horrible últimamente no estoy muy fino con las peleas también en hearts of iron 4 tuvimos una serie de fracasos horribles sí pensé que iba a ser mucho más reñido dios es que no hicimos nada a ver bien por los post quemadores dame 2 de blindaje 1 hiper escudo dame el rastreo tin 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 el salto y bien el de librer está listo 90% de evasión está muy bien destructor por ahora con los disruptores cuando tengamos los cañones automáticos de nivel 2 o 3 no me acuerdo cuál es el máximo lo cambiamos queremos probabilidad de acertar no queremos el post quemador motor de salto y queremos el alcance de las armas mejorado muy bien protector vale cruceros de armas M voy a dar dos disruptores y el resto puros cañones de plasma el libertador vamos con alcance con salto y con control auxiliar de fuego Bismarck ahora queremos el arma X y queremos que el arma X sea el lanza de tachiones me gusta mucho más es que la lanza de tachiones mire el daño que hace tan abismal de 800 a 2000 mientras que el emisor de arcos puede ser de 1 a 1700 uy no mentiras pero si es bastante bastante rango vamos con el emisor de arcos si vamos con el emisor de arcos shit ay jesus christ si que odio perder salto claro como no tenía tantos Bismarck tenía muchos cruceros libertadores de armas medias y además de eso tenía un par de acorazados brown realmente no tenía tanto artillería como pensaba que tenía si hubiera tenido más Bismarck lo que hubiera pasado es que hubiéramos destruido muchas naves antes de que siquiera entraran en rango nuestro pero no fue un error de cálculo por todos los lados por todos los lados bien mejorado titanes ah ya tenemos titanes muy bien mmm los brown hace falta ponerle táctica por tan a veces mejorado esto disruptores de fase si estás bien aquí tienes todo mejorado si tienes lanzador de neutrones si podríamos ponerte arma arma x no en vez de otro hangar es decir es un poco más eficiente porque puedes disparar desde la distancia a la vez que usas tus porta naves bien esto me gusta más auxiliarmente no tenemos nada mejor condensador de escudos esto es útil 10% de puntos de casco de escudos no está mal de hecho también podríamos usarlo en el Bismarck uno y uno nada mal en el crucero también que los libertadores tengan un poquito más de escudos ahora titanes de hecho el titán no está mal no está nada mal tiene bastantes escudos tiene bastantes condensadores tal vez queremos un control auxiliar darte esto darte alcance si alcance y empezar a ponerte mejores auras bueno la nube de rayos ¿qué tal es? penetración de escudo de 1 a 136 pero es que el daño que hacemos con los lanzadores de neutrones es abismal no sé si me gusta esta nube de rayos además como tenemos el emisor de arcos ya y vamos a tener bastantes emisores de arcos ya tenemos la penetración que queremos si no no voy a usar la nube de rayos tal vez una una nube de rayos un control de fuego auxiliar o dos pues que aumenta muchísimo el escudo con los condensadores si dejémoslo así entonces tienes todo lo que necesitas excepto esto y práctica de artillería vale tú vas a hacer más cadencia mejor automática guardar tú vas a hacer más rastreo vale guardar tú vas a hacer más regen más regeneración tú vas a hacer menos escudo tú vas a hacer menos cadencia y tú vas a hacer menos FTL bien guardar eso significa que tenemos todos nuestros titanes diseñados con cada una de las auras distintas la idea es tener por lo menos uno de cada titán digamos que la ventaja de los titanes no es tanto que sean naves muy fuertes y muy resistentes porque realmente no las pueden maxear lo suficiente como para que sean relevantes al menos que tengan mods entonces ¿para qué sirven los titanes? por los auras y sobre todo hay unas auras muy interesantes que son la cadencia de fuego de naves de más 5% el rastreo de más 10% que el rastreo es básicamente la probabilidad que tienen de acertar y la disminución de cadencia de fuego del enemigo en 10% y la disminución de los escudos del enemigo en 20% estos 4 son los más importantes yo diría que primero cadencia después escudos del enemigo después cadencia del enemigo y después rastreo ese sería el orden que yo en el que yo crearía los titanes pero bueno es simplemente un consejo igual no me escuchen porque he fracasado miserablemente en esta partida entonces si no merezco no merezco opinar la verdad no merezco opinar esta vez hagamos esto acá claro probabilidad de acertar y esto está bien plataforma de defensa hecha cañón de iones está bien y el gigante con el gigante pasa lo mismo es una una nave decente tiene muchos módulos de naves de ataques avanzados tiene dos armas de tamaño X pero digamos que por sí misma no es la gran cosa lo que marca la diferencia son las auras entonces acá tiene una obra que da más 20% de daño por naves de ataque tiene otro que da más 40% de alcance de las armas de las naves o sea que esto mezclado con nuestras armas de artillería nuestros Bismarck que ya tienen un alcance abismal sumarle otro más 40% de alcance en planetas como en el sistema como el que perdimos en Batrak o en Sao que son tan largos podríamos estar ubicados en este sector del mapa y apenas llega el enemigo podríamos empezarle a disparar y hacerle daño antes de que se acerque por eso es que uno usa la táctica de artillería bien, diseño entonces este es un buen diseño de acorazado de hecho solo vamos a cambiar las armas de herme por plasma que me gusta más y tenemos naves de ataque tenemos lanza de tachiones podemos usar emisor de arcos ya que estamos priorizando tanto podemos tener uno y uno como por variedad regeneración de casco esto es innecesario más bien condensadores de escudo me gustan podemos hacerlo bien bueno mentiras podemos dejarlo dos y dos y simplemente le cambiamos y le ponemos un blindaje más y queda en positivo necesitamos el salto que lo tiene necesitamos táctica portanaves que lo tiene y queremos el aura de alcance lastimosamente con el gigante con el juggernaut solo podemos tener un gigante o sea que no vale la pena hacer tantos diseños diferentes y yo creo que este es el mejor de todos al menos que tengan un montón de naves con portanaves muchos de los brown no vale la pena usar esta aura porque esta aura es en en entidades que no sé si es en las naves de ataque en todas o solo las naves chiquitas de los portanaves esto sería interesante esto lo podemos corroborar en la wiki del juego y en el siguiente episodio decidimos porque si es daño por naves de ataque y la nave es la corbeta el acorazado etcétera más 20% y es la velocidad de ataque de esas naves entonces vale la pena si es solo enfocado en las naves de hangares entonces en nuestra composición de flotas no valdría la pena muy bien falta nombrar entonces el dominator esto si no los voy a tocar porque es la manera más fácil de encontrarlos entonces los titanios los vamos a modificar pero si alguien quiere un nombre para el gigante para el joggernaut pues puede recomendarlo por ahora se va a llamar el dominator entonces como siempre chicos si les gustó el capítulo no olviden dejar su like yo sé que que ha sido un capítulo con un torpiz bastante grande estaba muy confiado en la pelea muy confiado pero bueno nada de lo que no podamos recuperarnos la verdad es que veníamos a un ritmo muy bueno esto hace que las cosas se pongan un poco más interesantes el problema no el problema digamos que la ventaja es que no tenemos afectada la producción porque como tenemos tantos mundos conquistados que son basura que realmente son mundos que hemos recién conquistado entonces el gran can se puede quedar con todo esto y realmente no va a paralizar nuestra producción de lesiones no va a paralizar nuestra producción de de tecnología y antes nos podría estar haciendo un favor disminuyendo la extensión del imperio entonces eso no me molesta la verdad vamos a poder acumular lo suficiente para poder derrotar a los imperios caídos simplemente tenemos que ahorrar las aleaciones y más bien prepararnos por si los Balmenachs y el resto de la galaxia decide que estamos en una posición muy vulnerable como para atacarnos que aparentemente no bueno los Bebaki son superiores y los Betiliciums también entonces si puede que nos declaran la guerra solamente porque nos ven débiles vamos a ver si eso sucede porque este sistema de acá si tenemos que defenderlo y por supuesto estos de acá también tenemos que defenderlos con sangre y sudor pero bueno en el siguiente episodio seguiremos viendo como vamos con este asunto de la guerra contra el Gran Khan y veremos que como proceder entonces si les gustó el capítulo no olviden dejar su like dejar sus comentarios suscribirse al canal y en cualquier caso nos vemos dentro de dos días con un poco más de Estelar y Federaciones o el día de mañana con un poco más de Hearts of Iron 4 la Resistance nos vemos nos vemos y os